Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es que ya sabéis que hemos pasado de mes, ya estamos a mediados del mes de septiembre y realmente pues hay un nuevo, para así decirlo, un nuevo torneo, es que todos los meses hay un torneo en línea para competir contra todos los jugadores de todo el mundo y pues ya se nos ha desvelado tanto el periodo de inscripción como el periodo de los combates de este nuevo torneo que se llama el amistoso del campeonato mundial como ya sabéis para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Este torneo va a ser lo más rápido para que sepáis utilizar el formato de combates dobles y por supuesto se podrá utilizar incluso dos Pokémon de los que son restringidos y sobre todo ya es más ambientado para el campeonato mundial del 2019 y es que el sitio oficial, pues ya sabéis, de Pokémon Global League nos ha publicado una nueva competencia y un nuevo torneo para estos juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya sabéis que tenéis que tener una cuenta Pokémon Club de Entrenadores que es la misma que Pokémon Global League, que el juego de cartas de Trenicard Game Online y luego con eso tenéis registrado vuestro juego si no, en la caja de esta descripción tenéis los enlaces al tutorial que os he hecho yo para que directamente podáis ver cómo funciona todo eso y cómo hacerlo sin ningún problema si tenéis algún problema, lo dejáis en los comentarios y os he hecho una amarilla en el registro por supuesto, como ya he dicho, se trata del torneo amistoso del campeonato mundial con modalidad de combates dobles y los reglamentos estándares del VGC 2019 permitiendo a los jugadores utilizar hasta todos Pokémon restringidos ya sabéis, Mewtwo, Lugia, Jojo, Groudon, Kyori, Rayquaza, Dialga, Palca, Geratina, Resilancer, Zecrum, Kuren, Cernia, Sibelta, Cigar, De Cosmos, Cosmo, Insurgale, Lulala y Necrozma y por supuesto, está basada en la serie Ultra donde no había restricciones de objetos, ya sabéis, excepto los duplicados o incluso también los movimientos todos los Pokémon ya sabéis subirán a nivel 50 durante la duración de la competencia y el periodo del registro es desde el 6 de septiembre hasta el 13 de septiembre así que tendréis hasta el jueves para poder inscribiros por supuesto, los combates son este fin de semana es decir, del 14 al 16 de esta misma semana por supuesto, los jugadores que participemos ganaremos 50 puntos de batalla y por supuesto, tenemos para poder participar al menos un combate ganado, perdido o empatado ahora os vengo a traer un poquito la información más completa eso era para seguir un pequeño resumen os vengo a traer todo como ya os he dicho, el periodo de inscripción será desde el jueves 6 tenemos hasta el jueves 13 de septiembre es decir, hasta este jueves para poder inscribirnos ya sabéis que debemos inscribirnos para poder participar y tenéis que tener vuestro juego registrado en vuestra cuenta Pokémon Global Link o incluso tener una cuenta creada en Pokémon Global Link por supuesto, el periodo del torneo será este fin de semana es decir, del 14 al 16 de septiembre para competir por supuesto, el premio, como he dicho, todos los participantes que hayamos al menos completado un combate ganado, perdido o empatado aunque es complicado empatarle, pero bueno son 50 puntos de batalla ya sabéis que la aplicación de los resultados suele estar siempre sujeta a cambios pero principalmente han dicho que la van a sacar en septiembre del 2018 los juegos compatibles, como he dicho, Ultra Sol y Ultra Luna y ahora lo más importante son las reglas de este torneo y es que como me he dicho, usará el formato de combate doble estarán permitidos los objetos por supuesto, no está permitido tener objetos duplicados y tampoco tener Pokémon duplicados pero sí que están permitidos los Pokémon entre los números del 1 al 807 de la Pokédez Nacional como ya sabéis, excepto Greninja de Ash Greninja de Ash, perdón y los Pokémon singulares por supuesto, los equipos de combate podrán tener un máximo de 2 Pokémon de la siguiente lista que son los Pokémon excluidos ya sabéis quién se pueden utilizar como ya le he dicho antes Mewtwo, Lugia, Jojo, Kiogre, Groudon, Rekuaza, Dialga, Palca, Geratina, Resilance, Cron, Kuren, Cernes y Beltal, Cigar, Desroga de Glunala y Necrozma todos los Pokémon ya sabéis que deben tener el símbolo negro en forma de cruz para estar permitidos lo que significa que son originarios de la región de Alola si no, no pueden participar en el torneo luego debéis registrar, ya sabéis, entre 4 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate y luego de esos 6 tienes que elegir siempre 4 como ya sabéis todos los Pokémon automáticamente pasarán a nivel 50 en los combates ya tengan nivel 1, 2 o el 100 pasarán automáticamente todos al nivel 50 así que las estadísticas estarán adjuntadas al nivel 50 habrá un tiempo ya 6 de 90 segundos para elegir el equipo y luego hay un límite de 7 minutos por jugador ya no sé si es que comienza el inicio de cada combate y cuando se alcance ese tiempo límite pues directamente se pierde la partida al inicio de cada turno ya sabéis que tendremos 45 segundos para elegir un Pokémon o movimiento y si no lo realizamos el juego lo hará automáticamente y por supuesto los jugadores podremos combatir ya 6 hasta 10 partidas diarias durante el torneo y por supuesto las partidas que no se han jugado podemos jugarlas al día siguiente es decir, si yo el viernes juego 2 luego por ejemplo, no juego más pero por ejemplo quiero jugar el sábado puedo jugar 10 del sábado más las otras 8 que me quedaban el día anterior por jugar 18 y si no juego ninguna pues puedo jugar todas las 30 el domingo por supuesto ya sabéis que los requisitos mínimos es ser miembro del club de entrenadores Pokémon es decir, crearos una cuenta por supuesto tener una conexión en la América Internet cosa básica no, por supuesto tener ese juego de Pokémon para participar y por supuesto tener ese juego sincronizado en nuestra cuenta de Pokémon Global Link si necesitáis alguna cosita o lo que sea como he dicho tenéis el tutorial en la cajita de descripción en la que podéis ver todos y cada uno de los pasos incluso cómo crearos la cuenta cómo registrar el juego dónde ver los datos que necesitéis del juego lo tenéis tanto Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna y también lo tenéis que lo que han dicho el primero de Zafiro Alpha y Rubinverga que es exactamente lo mismo puede que a la hora de crearos la cuenta es un poquito diferente porque haya cambiado ya lo hice un poco más atrasado pero bueno, no pasa nada porque es exactamente igual queréis la cuenta, registréis el juego todo eso, es todo exactamente igual incluso podéis ver cómo os podéis inscribir y luego cómo competir lo tienes todo en la cajita de descripción si tenéis algún problema me lo dejáis en sus comentarios y cuando tengo un ratillo os ayudo en lo que pueda así que nada más espero que os haya gustado he querido hacer un poquito el vídeo más largo para no alargarme así que nada más espero que os haya gustado seguir disfrutando como siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos a los próximos ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!